Si es Simón Rodríguez, queremos tener patria, comencemos con los niños. Ellos son las piedras del futuro edificio. Que tengan brillo propio, cultura propia, saber y habrá patria. Que bonito estos niños, son la inspiración más grande que tenemos para hacer patria, para ellos. Que tremenda satisfacción nosotros poder dejarle a ellos y a ellas una patria libre.